Desde el 2005 cuando hizo su debut en la televisión, Mauricio Córdoba ha sido considerado uno de los actores argentinos más queridos en México y en Latinoamérica. El actor llevó una carrera sin escándalos, por lo que realmente se sabe muy poco acerca de su vida privada. Ahora se dice que ni siquiera sus más fieles seguidores saben cuáles son las verdaderas preferencias del actor. Al parecer Marcelo tiene un gran interés por los hombres y ya lleva años viviendo con su pareja. Se asegura que en realidad a él le gustan 100% los hombres. Desde el inicio de su carrera Marcelo ha tenido una vida privada muy discreta. En una de las pocas entrevistas que ha dado el actor, él mencionó que no desea casarse, ni pensaba en tener hijos, porque supuestamente no encontraba a la mujer perfecta. Ahora dicen que la verdadera razón es porque Marcelo siempre se sentía atraído por los hombres, pero que por mucho tiempo él se negaba a aceptar esa parte de su personalidad. El argentino jamás ha hablado acerca de su vida sentimental, pero se dice que él ha tenido romances tanto con hombres como con mujeres. La primera pareja que conocemos del actor es la escritora María Saratini. Ella se lo trajo de Argentina y le consiguió su primera oportunidad en la telenovela Alborada. Sara Tine era 18 años mayor que Marcelo Córdoba, por lo que las malas lenguas aseguraban que el actor únicamente estaba con ella por interés. Al terminar esa relación con María, supuestamente Marcelo andaba con Lucero, cuando la cantante aún estaba casada con Mijares. Las malas lenguas, que todos lo saben, aseguraban que Marcelo sentía más atracción por Fernando Colunga que ni por Lucero. Pero que aún así Marcelo no se atrevió a tener una relación con él también actor, simplemente por el que dirán. El supuesto romance entre los dos galanes al final sí se dio, pero cuando coincidieron en la telenovela Pasión en 2007. Se ha mencionado que ellos fueron pareja por seis meses, después terminaron, porque Marcelo no quiso irse a vivir con Fernando Colunga. Otra vez por el que dirán, se dice que esta no fue la primera relación con un hombre que tuvo Marcelo. Por eso después de estar con Fernando Colunga, Marcelo regresó con Lucero, mientras ella todavía estaba casada con Mijares. Después Lucero terminó su matrimonio y la relación con Marcelo. Pero ahora fuentes cercanas al actor aseguran que él tiene una pareja desde hace más de seis años, que ya viven juntos y son más que felices. Incluso hay planes de boda en un futuro cercano. Por aquí y por allá se dice que definitivamente Marcelo anda con el actor peruano, Pietro Banucci, con quien compartió créditos en cinco telenovelas. A través de redes sociales, los dos no dejan de compartir fotografías, donde se les ve en situaciones muy comunes, por lo que muchos aseguran que ellos ya llevan tiempo viviendo juntos. Las fuentes cercanas aseguran que ellos están próximos a casarse en Estados Unidos, en una ceremonia muy privada. Aunque también mencionaron que tanto Marcelo como Pietro no están dispuestos a tal cual salir públicamente del clóset. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.